MarcalCV.com, un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está laredcomarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días, visita comarcalcv.com. Radio Buñol. Servicios informativos. Política, sucesos, cultura, deportes, entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9 Con Pilar Criado y Rodrigo Puché. Bienvenidos a una nueva edición de nuestros informativos correspondiente a este martes 7 de marzo. Comenzamos con la lectura de titulares. Hola, buenos días, bienvenidos. Arrancamos. Chimo Puch asegura que las fiestas tradicionales representan el refuerzo de nuestra identidad, la convivencia y el encuentro de las personas. La Concejalía de Comercio y la Asociación de Comerciantes de Buñol organizan un excelente fin de semana en su viaje a Segovia. La policía local de Chiva conciencia a los más jóvenes en el uso responsable de material pirotécnico. En Cultura este fin de semana vuelve el mejor cine infantil a Buñol con momias. El Conservatorio Profesional de Música San Rafael de Buñol celebra sus tradicionales conciertos y audiciones del segundo trimestre. Se abre la inscripción del primer curso de dirección de banda de Cheste. Y Cheste vive un fin de semana cargado de eventos culturales y reivindicativos. Abriamos ya esta información. El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puch, aseguraba que las fiestas tradicionales de los pueblos y ciudades de la comunidad son verdaderos grandes eventos que representan el refuerzo de nuestra identidad, la convivencia y el encuentro de las personas, además de contribuir al desarrollo turístico de la comunidad. El jefe del Ejecutivo Valenciano realizaba estas declaraciones en el acto de presentación de la Constitución de la Comisión Asesora de Fiestas y Tradiciones de la Comunitat Valenciana, que ha presidido acompañado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Raquel Tamarit. Durante el transcurso del acto, Puig señaló que la Constitución de la Comisión pone en valor la riqueza de todas las fiestas de nuestros pueblos, unas fiestas que son fundamentales para cada localidad, pero en este sentido anunció la intención de estudiar la posibilidad de que en el futuro pueda crearse una Dirección General de Fiestas que coordine todas las acciones y ayudas a la promoción y puesta en valor del activo que supone para la sociedad valenciana sus celebraciones tradicionales. Por otro lado, el presidente también avanzó que el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y VIE elaborará un informe en profundidad sobre el impacto de las fiestas de la Comunitat Valenciana, un estudio que se nutrirá además de las aportaciones que se vayan recogiendo en el seno de la propia Comisión y que deberán desembocar en un gran Congreso sobre las fiestas valencianas, que sirva para tener ese escenario completo sobre un sector fundamental en la vida de los valencianos. La Comisión Asesora de Fiestas y Tradiciones de la Comunitat Valenciana nace con el impulso de la Generalitat Valenciana en colaboración con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y contará con un órgano ejecutivo en el que estarán representadas las principales fiestas de la Comunitat Valenciana, en especial las declaradas de interés turístico internacional y nacional, si bien, tal y como señaló el presidente, la vocación de esta comisión es que acoja y sea foro de todas las fiestas locales. Las personas asistentes a la reunión han expresado su satisfacción por la creación de esta comisión, que consideran necesaria tanto para la promoción de las fiestas como para establecer un espacio de trabajo en aspectos normativos y legislativos concretos que les afectan. Las primeras acciones de promoción que se han presentado este sábado coincidiendo con la Constitución de la Comisión han sido la puesta en marcha de la página web terradefiestas.es, un espacio en Internet y una aplicación para teléfonos móviles que recoge todas las fiestas que se celebran en la Comunitat Valenciana, sus fechas de celebración y otros datos de interés para la ciudadanía. Asimismo, durante este mes de marzo comenzará una promoción de las fiestas de toda la Comunitat Valenciana en distintas localidades del territorio. Esta promoción se realizará con un roadshow audiovisual que recorrerá los municipios y mostrará las imágenes más representativas de cada una de las celebraciones. Las fiestas de interés turístico internacional representadas en la Comisión son las fallas de Valencia, los moros y cristianos de Alcoy, la procesión del Santo del Domingo de Ramos de Elche, la Semana Santa de Orihuela, la Semana Santa de Crevillent, las hogueras de San Juan de Alicante, el Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja, las fiestas de moros y cristianos de Villa Joyosa, el Misteri delche, la tomatina de Buñol, la entrada de toros y caballos de Segorbé y las fiestas de moros y cristianos de Crevillent. Por otra parte, también forman parte de la Comisión las fiestas de interés turístico nacional, la Cabalgata de Reyes Magos de Alcoy, las fiestas patronales en honor a San Antonio Abad de Canals, las fiestas de moros y cristianos de Bocairent, las fallas de Alcira, la Semana Santa de Alcira, la fiesta moros y cristianos en honor a San Jorge Mártir Bañeres de Mariola, las fiestas patronales de San Vicente Ferrer de la Bailuixó, la Semana Santa de Sagunto, la Semana Santa Marinera. Por último, también las fiestas de la Vendimia de Requena. Por último, están integradas en la Comisión las entidades organizadoras de fiestas, Interagrupación de Fallas, Hogueras de San Juan, la Unión Nacional de Entidades Festeras de Moros y Cristianos y la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana Sumar sinergis de totes les festes que tenim en la Comunitat Valenciana, que cada una té la seva peculiaritat, la seva singularitat, però que tots juntes ajuden a enfortir la proposta de la Comunitat Valenciana des de l'àmbit turístic i també des de l'àmbit emocional. Des d'aquesta perspectiva hem començat a treballar junts, jo crec que hi ha hagut una magnífica resposta per part de totes les festes i ara del que es tracta és d'anar avançant en accions que podem fer d'una manera conjunta, tant des del punt de vista de la promoció com també de la pròpia arquitectura de funcionament. Organitzarem un gran congrés de les festes valencianes en els propers mesos després de tot el treball que es farà a través d'aquest Consell. El que es tracta en definitiva és veure com són capaços els valencians de positivar aquesta gran riquesa patrimonial que tenim, que ens ajuda a la convivència i que ens ajuda també a promoure econòmicament la nostra societat. S'ha encarregat un estudi a l'Ibie per tal que se quantifique d'alguna manera l'impacte econòmic. És molt difícil perquè són molts desaveniments en tota la comunitat, moltes festes en tota la comunitat, però s'està treballant per part de l'Ibie per fer una cosa molt solvent que també ens servisqui per obrir tot aquest front que necessitem per viure la festa que tindrà un finançament adequat. La Concejalía de Comercio y la Asociación de Comerciantes de Buñol organizaron un excelente fin de semana en su viaje a Segovia. Los premiados de la campaña de Navidad de la Asociación de Comerciantes de Buñol con un viaje a Segovia disfrutaron el pasado fin de semana de un excelente viaje organizado. De todo ello va a hablarnos Juncal Carrascosa, alcaldesa de Buñol y responsable del área de comercio. La tenemos preparada al otro lado. Hola, buenos días Juncal. Hola, buenos días. Qué bien, bueno, pues un magnífico fin de semana organizado que, bueno, pues desde antes de la pandemia que no se hacía y supongo que la gente habrá disfrutado mucho, ¿no? Pues sí, la verdad que hicimos antes de la pandemia esa misma experiencia de organizar un viaje con un sorteo muy sencillo, sencillamente por comprar en los comercios de Buñol, echas la peleta y eso ya te daba opción a poder participar en ese sorteo. Y el viaje se hizo antes de la pandemia fue a, bueno, un momento, creo que no era exactamente de la pandemia, era un momento de mejora. Fue a Toledo y a Gran Juez, tuvo muchísimo éxito y claro, quisimos repetir la experiencia con este tipo de sorteo que es muy bien recibido por todos los comercios y también por todas las personas que compran en Buñol. Claro. Y nada, en esta ocasión el viaje era pues a ver, bueno, en el momento que teníamos Segovia, era ver Segovia y también la granja, o sea que un fin de semana intenso, ¿eh? Qué bien, qué bien. Sí, intenso. A tope, a tope, desde el minuto uno del sábado por la mañana hasta el domingo por la noche. Sí. Bueno, pues la verdad que, bueno, este tipo de iniciativas, este tipo de viajes están organizados a través de la asociación y del ayuntamiento, pero el ayuntamiento a través de su concejalía de comercio es el que subvenciona, ¿no?, el que paga, ¿no? Desde luego, desde luego el viaje está organizado, toda la campaña está organizada por la asociación dentro de las campañas que organizamos conjuntamente, pero económicamente es el ayuntamiento, que es la concejalía, que tiene su propia dotación, la concejalía de comercio, que no está delegada, que es la que me quedé yo para, entre otras, en la que sufraga todos estos gastos. No podría ser de otra manera, claro. Claro, claro. Pero, bueno, los comerciantes y asociaciones de comerciantes saben perfectamente que disponemos a principio de año, organizamos cómo se puede optimizar estos recursos que tenemos, aparte de esto, pues, ese buscar subvenciones. A lo largo del año, en esto colabora muchísimo, sobre todo Buinza, para ayudarlos a encontrar subvenciones y a poderlas solicitar y a poderlas cumplimentar. Y, bueno, con estos fondos, un colo que encuentra la asociación, que luego es ella la que hace todo el trabajo de preparar la campaña. Claro. Y, bueno, encantado, ¿no?, porque creo que es un dinero muy bien invertido. Es un dinero muy bien invertido porque ya no es el tema de salir o no de viaje, sino que ese viaje va, es el final, el colofón de una campaña en la que lo que se anima es a comprar en Buñol, a comprar en el comercio de proximidad, en el pequeño comercio, y, al final, las cifras salen. Estamos haciendo un aumento y eso es importante, que se consolide ese tipo de campañas y que, al final, esto repercuta en que los comercios noten ese incremento o, al menos, un descenso, que también es importante. Claro. Acaba de terminar ahora la campaña, también hicimos aquí el sorteo en directo de los enamorados, pero ahora ya supongo que estamos inmersos totalmente en esa feria del comercio. Estamos preparando la feria del comercio, que será el día 12, 13 y 14 de mayo, y estamos ya preparando para que sea una feria, pues, de la categoría que tenemos, que, comparada con las ferias de este mismo comerciales que hay en la Comunidad Valenciana, pues, estamos en un punto muy alto, en un punto muy alto que, a mí, no somos referentes en prácticamente todos los pueblos de la comunidad. Y, a mí, nosotros vamos a ver cómo lo hacen, pero, hoy por hoy, puedo decir que nuestra feria está en un nivel muy alto. Sí que es verdad, sí que es verdad. Y, sí, y ya tenemos demanda de participación, incluso de participación de algunos comercios que no son de Buñol, que sabéis que siempre tenemos una pequeña muestra de otros pueblos. Se espera, ¿no? La previsión… Preparando un montón de actividades para que sea una feria bien bonita. Claro. La previsión es que aumente, ¿no?, con respecto al año pasado… Sí, sí, seguro, seguro. …tanto las actividades como los stands. El año pasado era un año difícil, este año tampoco es un año fácil, pero es algo mejor que el año pasado, desde luego. Claro, claro, claro. Bueno, pues, ahí tenemos que estar todos, haremos, como ya saben, cobertura especial… Claro que sí. …por parte de Radio Niño y Televisión. Bueno, esa cosa, ya sabes, que lo mejor para estas cosas, aparte de trabajar mucho y preparar una buena feria, es que luego el tiempo nos acompañe. Sí, eso. Que es una de las cosas que ha pasado en Segovia. Hacía frío, pero el tiempo, la verdad, es que nos ha permitido hacer las excursiones y hacerlo, además, con muy buen rollo, mucha armonía. Ha sido un viaje muy divertido. Los comerciantes lo trabajaron un montón, los representantes de asociación que vinieron, que fue Pedro Rubio, presidente, Clarisa Sánchez y Ángel Ramiro, y los tres estuvieron… Perdón, no, no, Luis. Y los tres estuvieron todo el tiempo animando, haciendo actividades, incluso sorteos dentro del autobús, para que el viaje se hiciera muy ameno y se hizo, se hizo muy, muy ameno. Qué bien, qué bien, estupendo. Y luego la calidad también de ahí en Segovia, pues, muy bien. Un hotel de mucha categoría y todo esto también se debe al trabajo de la agencia de Unión, que es una agencia de viajes que trabaja muy bien y que nos consiguió unas condiciones muy, muy buenas para hacer este viaje. Qué bien, estupendo. Lo que decíamos de la feria, que el año pasado sí que es verdad que el tiempo acompañó mucho y… Sí, eso es importante. En estos casos, el tiempo es uno de los factores determinantes. Esperemos que tengamos muy buen tiempo, porque también te vamos a tener. Además, es una feria que, como sabéis, queda ya muy cerca de las elecciones, estará ya en el inicio de la campaña electoral y seguramente será una feria en la que todos los partidos se pasen a la noche para dejarse ver. Claro que sí, es lo que toca. Muy bien, Juncal, mañana vamos a hablar en el Pregúntale a la Alcaldesa. Hablaremos de toda la actualidad y cómo están todos los expedientes, obras que tenéis en marcha. ¿Alguna cosa que nos quieras adelantar y mañana ampliar? No, no. Mañana lo tratamos todo. Lo trataremos todo con más tranquilidad. Tengo visitas y están esperándome ya. Muy bien, estupendo. Bueno, pues muchas gracias por habernos atendido junto. Un saludo. Hasta luego. Seguimos con más noticias. La Policía Local de Chivas está llevando a cabo diferentes acciones formativas y de concienciación en el uso de material pirotécnico en diferentes centros escolares del municipio. Así, el alumnado de cuarto y sexto de primaria del Colegio de Educación Infantil y Primaria La Murta el Colegio de Educación Infantil y Primaria Martínez Cuya e Internacional de Levante y ha recibido estas charlas que cada año realizan los miembros de la policía en las fechas previas a fallas. En esta charla se les explica qué material pirotécnico está permitido a cada edad y cómo manipularlo con seguridad. Tocomarca.com A través de la edición impresa y nuestro portal en Internet Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. Tocomarca.com Tocomarca.com Abrimos el apartado cultural. Este sábado y domingo a las 6 de la tarde el cine Palacio de la Música de Buñol proyectará la recién estrenada Momias. En las entrañas de la tierra existe una ciudad de momias. Por mandato imperial la princesa Nefer debe casarse con Tukt, un ex auriga de carros. Ninguno desea el matrimonio a Nefer porque ansía la libertad y Tukt porque es alérgico al matrimonio. Pero los designios de los dioses son irrevocables. Tukt deberá desposar a Nefer y custodiar el anillo real que el faraón le ha otorgado. Si algo le ocurriera a este, Tukt perdería los ojos y la lengua. Mientras tanto, en nuestro mundo, Lord Carnaby lleva a cabo una excavación arqueológica y encuentra algo único. Un anillo de boda real egipcia. Tukt debe ir al mundo de los humanos para recuperarlo. Le acompaña Shechem, su hermano de 12 años, con su mascota cocodrilo, Inéfer. Juntos vivirán una gran aventura en la moderna Londres y descubrirán algo que no entraba en sus planes. Enamorarse. ¿A quién? Hoy en día le dan el papiro de conducir a cualquiera. ¿Qué haces, hermanito? Hoy, hija mía, el ave Fénix elegirá a tu futuro marido. En siete días te casarás con la princesa Nefer. ¿Qué? ¿Tengo que casarme con un tipo cuyo único mérito es dar vueltas en círculo? Ahora es tu deber custodiar este anillo al día de la boda. Un anillo de la realeza. Es el ladrón, el hombre que robó el anillo. Si no aparece pronto, me cortarán la lengua y me arrancarán los ojos. El único modo de recuperarlo es ir al mundo de los vivos. No estás solo. Somos un equipo. ¿Una princesa que ronca? Y fijo que se tira pedos. ¿Qué ciudad es esta? Chicos, estamos en Roma. Sí que te gusta. Te gusta. Estás coladísimo. Cerramos en cinco minutos. ¿De dónde sale sabor? ¡Del cielo! ¡Oh, el Ra! ¡La voz del dios Sol! ¡La ciudad de las morias! ¿No podríais sacarme los ojos a mí para no tener que presenciar esto? La semana de audiciones del Conservatorio San Rafael de Buñol correspondiente al segundo trimestre está a puntito de comenzar. Será del 13 al 16 de marzo. Como es habitual por estas fechas, el Conservatorio Profesional San Rafael de Buñol va a realizar próximamente las audiciones del segundo trimestre. Así, por tanto, tendremos por un lado las audiciones en el centro los días 13, 14, 15 y 16. Perdonen, en sus tres sesiones a las 5, a las 6 y media y a las 8 de la tarde, con la participación de las especialidades de saxofón, flauta, oboe, clarinete, fagot, violín, viola, piano, trompeta, trombón, tuba, bombardino, iniciación a la dirección y música de cámara. Y además, como actuaciones o conciertos fuera del Conservatorio, tendremos el miércoles 15 a las 8 y media de la tarde en la Iglesia San Pedro Apóstol de Buñol, concierto a cargo del Aula de Coro del Teatro del Centro, perdonen, y el viernes 31 a las 7 de la tarde en el Teatro Monte Carlo, la Orquesta y las Bandas Juvenil y Sinfónica. Del 10 al 15 de julio de este año se realizará el primer curso de dirección de banda de Cheste, organizado por la Asociación Musical La Lira y la Concejalía de Cultura, con la colaboración de Consolat de Mar. La formación será impartida por Darío Sotelo, director de la banda sinfónica de la Escuela Municipal de Música de Sao Paulo. El curso tendrá una duración de 30 horas, con 6 alumnos activos y hasta 15 como oyentes para niveles intermedio y superior. El precio para participar como alumno activo es de 250 euros y de 50 euros como oyente, con un descuento del 50% para los músicos de la lira. Puedes consultar más información en cursodireccioncheste.gmail.com Inscripción, también la tienen en esta información que subiremos en breve en nuestra página web. Y Cheste también ha tenido un fin de semana repleto de actos culturales y reivindicativos con el Teatro Liceo como escenario. El viernes tuvo lugar la versión para banda y tres personajes de la traviata de Giuseppe Verdi. Un espectáculo ofrecido por la banda sinfónica La Lira de Cheste, la soprano Irina Abramenco, el tenor Mario Corberán y el barítono Manuel Mas, bajo la dirección musical de Javier Enguidanos Morato y la dirección artística de Eugenia Corbacho. Sobre las tablas del liceo se representó una versión de una hora y media de duración de la traviata que trasladaba la historia de sus personajes principales, Violeta Valerí, Alfredo Germont y Giorgio Germont al presente. Una puesta en escena que contó con los arreglos musicales de Gustavo López, compositor y director chestano, miembro de la Asociación Musical La Lira. Con motivo de la celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras, el sábado se realizó un concierto benéfico a cargo del grupo de clarinetes Fustavent, bajo la dirección de Vicente Gabarda. Además, se homenajeó a las personas y familias que colaboran activamente en la realización de actos para recaudar fondos destinados a la investigación de enfermedades raras en Cheste y a Carlos García, miembro de la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, encargado de realizar talleres de concienciación y sensibilización en los colegios de Cheste. Antes de dar paso al concierto, la concejala de Cultura, María Ángeles Llorente, dio las gracias en nombre del Ayuntamiento a las personas y familias que han colaborado con el consistorio en la visibilización y recogida de fondos para la investigación de las enfermedades raras. Así fue nombrando a las personas a las que iba dedicado el reconocimiento. Elisa Balaguer Albarracín, Pilar Montesinos Morey, el padre de Carlos García, Noa Higón Beiber y su familia, Susana Expósito Tarín, Luz María Jiménez Bonilla. Los y las que estaban presentes subieron al escenario a recoger una placa conmemorativa y un detalle por su colaboración. Una vez concluidos los reconocimientos, dio comienzo la actuación del Ensemble de Clarinetes Fustavent. Esta agrupación formada por intérpretes profesionales se fundó en 2012 con un objetivo solidario, ofrecer conciertos benéficos a favor de diferentes causas e interpretó conocidas piezas como El Paso Doble Gallito, La Lista de Schindler o Las Bodas de Fígaro, todas introducidas por una breve presentación dramatizada con un toque de humor. El domingo se celebró un acto con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer organizado desde la Concejalía de Igualdad. Las alumnas del Taller Municipal de Teatro, Lara Sánchez, Nadia García y Jéssica Fernández, se metieron en la piel de tres mujeres de profesión modelo, cantante y actriz, aparentemente superficiales y condujeron el acto, haciendo una parodia de las características y roles asimilados con frecuencia a la mujer. El concejal de Igualdad, Raúl Mota, que subió al escenario acompañado del alcalde José Morey, dedicó unas palabras al público asistente antes de dar paso a los reconocimientos a mujeres chestanas. Tal y como explicó el concejal, la entrega de galardones a las mujeres homenajeadas se dividió en tres categorías, mujeres que han roto estereotipos, mujeres emprendedoras y mujeres socialmente activas. En la primera categoría se reconoció la labor de tres mujeres que escogieron en su día profesiones tradicionalmente desarrolladas por hombres, la matemática María Victoria Morey Mirasol, profesora en la localidad, la futbolista del Valenciano de Fútbol Nuria Morey Jimena y la agricultora Margaret Martí Galardonada, con el premio Defensora de los Derechos y la Igualdad de la Diputación. En la sección de mujeres emprendedoras, las homenajeadas fueron la arquitecta Chestana Irene Soriano, fundadora del estudio S&S, la cocinera del restaurante Huerto Martínez, reconocida en la guía Michelin, y la peluquera Amparo Pérez Fortea, que ejerció en Cheste durante más de 40 años. Por último, por su implicación social, fueron reconocidas las figuras de Maripaz Tarín Morey, maestra y fallera del Barrio de la Alegría, implicada en Fiestas y Belenista, y la también maestra María de la Cruz, actriz en Farándula Teatro desde 2002 y actual alumna en el taller de interpretación de la NAO. Tras los homenajes, comenzó una obra de teatro llena de crítica social, Empoderarras, en la que las actrices Ángela Conde y Paloma Jiménez de la compañía Las Raras interpretaron a Remedios y Angustias dos mujeres que hicieron cómplices al público de su proceso de cambio en Clave de Humor. Hoy un clic, el nuevo diario digital de La Hoya de Buñolchiva. La información más cercana, la información que te interesa, la información tratada desde todos los puntos de vista, la información actualizada al día en nuestra página web www.hoyunclic.es Hoy un clic, el medio digital de la comarca para tu información. Vamos ahora con la previsión meteorológica para la jornada de hoy, como siempre, en la voz de Conrado Hortelano. Buen día desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 9 grados positivos, ayer la máxima de 16. A primera hora de la mañana la humedad también trae el 80% y el viento de 29 kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de hoy martes, 7 de marzo, todo apunta a que tenemos cielo con nubosidad variable, las temperaturas tanto máximas como mínimas subirán. Las temperaturas mínimas a primera hora de la mañana en las poblaciones de la comarca. 9 grados hemos tenido a Buñol, 6 al Parque Eólico y 7 aguas, 11 a Chiva y Cheste, 12 a Calicanto, 10 a Turís y Orelleta y 11 grados positivos a Loreguilla y Rema. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 9 grados positivos, la máxima de 7. Primeras horas del matí, la humedad también trae el 80% y el viento de 29 kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de hoy martes, 7 de marzo, todo apunta a que tendrán cielo con nubosidad variable y las temperaturas tan máximas como mínimas pujarán. Las temperaturas mínimas a primeras horas del matí en las poblaciones de la comarca, 9 grados en Ticuta a Buñol, 6 al Parque Eólico y 7 aigües, 11 a Chiva y Cheste, 12 a Calicanto, 10 a Turís y Orelleta y 11 grados positivos a Loreguilla y Rema. Y de momento, esto desde el Observatorio y Meta de los Chips de Buñol. Buen día y fin de semana. Así es Buñol Magazine. La revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e internet. En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazine, despertando tu interés. Terminamos, como siempre, con la lectura de comunicados. Comunicado del Partido Comunista de Buñol por el 8M. Los comunistas combatimos el capitalismo patriarcal el 8 de marzo, haciéndonos visibles en las distintas manifestaciones y actos en torno a esta fecha y, sin duda, en nuestra lucha diaria. Las comunistas denunciamos y combatimos la opresión patriarcal y la explotación del sistema capitalista, así como la aplicación de políticas neoliberales que generan desigualdades estructurales, padeciéndolas en gran medida las mujeres de clase obrera y capas populares, sobre todo las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. La Falla Nuevo Buñol comunica que este domingo, 12 de marzo a las 12 del mediodía, habrá concurso de paellas en la calle Garcés Bericat. Hay que pasar por su casal para apuntarse o contactar en los teléfonos 657-4355-52 o en el 635-78-1456. La inscripción es de 10 euros por paella de 10 personas. Colaboran Nueva Pollería, Consum Cooperativa y Falla Nuevo Buñol. La Asociación Amaz de Casa de Buñol organiza para este sábado 11 de marzo una excursión a Montanejos. El precio es de 50 euros e incluye el autobús, desayuno popular, visita guiada a Montanejos, almuerzo en restaurante, paseo en tren turístico, regalo de una bolsa, mochila de viaje y seguro de viaje. Todos los interesados pueden llamar al 635-6792-25. Repito, 635-6792-25. Aquí terminamos este informativo. Recordando, como siempre, que pueden seguir todas las noticias en nuestra web radiotv.buñol.es y en próximos boletines informativos. Como siempre, gracias por escucharnos. ¡Gracias por ver el video!